Hola, mi nombre es Patricia Costa, soy consultora en el área de educación virtual. Hoy te acompañaré como tutora del curso de comercio electrónico. Recuerda, si tienes dudas e inquietudes, no dudes de acudir al foro de dudas e inquietudes. Con mucho gusto te apoyaré en este proceso de aprendizaje. Muchos éxitos en este curso.